¡Ehhh! 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 ¡Todo dulce! ¡Aquí tenés un chip! ¡Ahora, ahora vengan! ¡Shhh! ¿Dónde estos son los Capitanes? Que podré que escuchenlo bien. Chao, chico. Gracias. 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 Primera, primera forma de juego. Vale, la primera va a ser dándole con el brazo. ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Hay atanto o no? ¿Va a ir al alma o no? ¿Ve a hacer rostros? ¿Sí? ¿En una de las hipas? ¿En la que puntó? ¿Tienes que darle un brazo? No lo que sea. ¿Sí? No lo peguen, no lo peguen. ¿Tú ha visto todas las cosas? ¿Para qué? ¿Está bien todo el tóxico? ¿En qué el culo? ¿Aplausos? Aplausos. ¿Aplausos? ¿Aplausos. Aplausos. Yo tenía que venir. Ja, ja, ja. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 ¿Por qué los ocho? Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 ahhh que cantando ahora hay que quedarle con las viendas que ganamos un partido ahhh 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 boda 1 boda 1 boda 1 boda boda ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Qué! Yo! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Bravo! 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 ¡Venga, venga, campeón! Cuatro hace oro. Cuatro hace oro. Cuatro hace oro. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Aca falta gente! ¡Venga! ¡Aca! ¡Que es un motivo! ¡No! ¡No manuten! ¡No me chupan! ¡No me chupan! ¡Venga! ¡Pero él! ¡No me chupan! ¡No me chupan! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Aca falta gente! ¡Aca falta gente! ¡Aca falta gente! ¡Aca falta gente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, es como interés! ¡Ya, es como interés! ¡Aca falta gente! ¡Ya, vea! ¡Ya, vea! ¡No, no! ¡Aca falta gente! ¡Yo, yo, yo! ¡Aca falta gente! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Nosoté, no quiero! ¡Y, es un poco de este! ¡No! ¡Ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Entra o no va adentro! ¡Aquipo! ¡Ey! ¡Ey no! ¡Ey! 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 ¡Ay! Me puso un gran que todo. No puedo llevarlo al canal. Casi lo de la ali. ¡A ещё un gran que품 de campaninos de corrida! ¡A por favor a la osculpa! ¡¡¡Bonaos y Campeón! ¡Sesquiel! ¡No quiero motivatingos! ¡No quiero mucho敗os! ¡Papé! ¡Clamar a la osculpa! ¡Vale! ¡Vale ahora otra vez la mano! Esto es la de Pasión Peligón. Esto es la de Pasión Peligón. Ya, que le está tieso. ¡Se acabó! ¡Mano! 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 ¡Perea! ¡Perea! Bueno, es cierto. Mira que se van a partir. ¡Mano! ¡Eso es la de Pasión Peligón! ¡Mano! ¡Venga! ¡Pues no lo que le ha hecho a ellos! ¡No! 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 ¡No respete! ¡No respete! ¡No respete! ¡No respete! ¿Qué te ha hecho? La verdad? Muy floja. No se me despechó el palo. ¡No ve! ¡Eh! ¡No! ¡No! Ya si va a darse la caja, un pulmón más mejor de... ¡Esto entra en el fan! Venga, venga, rápido, rápido. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 capicampo 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 Pero David se va a caer al suelo en Argentina. Vamos a caer al suelo. Eh, 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 eh. La caída, eh. La caída al suelo. La caída al suelo, eh. La caída al suelo.